Honduras aparece entre los primeros 10 lugares de 193 que representa el índice global del crimen organizado 2021, estudio que revela los niveles de penetración de organizaciones delictivas en las naciones, así como la pertenencia de sus actividades ilícitas en el campo nacional, continental y global. Escuchar cada una de estas noticias que a diario circulan en nuestros medios de comunicación y en periódicos a nivel internacional de escalofríos para los hondureños, pero esa es la realidad que hoy en día vivimos, donde se ha apoderado de una estructura criminal en el gobierno, en cada una de las instituciones gubernamentales, desde la estructura más grande del presidente de la república y cada uno de los ministerios hasta llegar a las últimas alcaldías en el país. Este es un fenómeno difícil para nosotros los hondureños, donde más del 90% de las alcaldías, los alcaldes son reelegidos nuevamente porque es la forma como mantienen el crimen organizado en este país. Y lo mismo sucede en el Congreso Nacional, sin temor a equivocarme, los mismos diputados de hace 20 años son los mismos que hoy en día están diciendo que van a cambiar y transformar el país. Es un tiempo que los hondureños encontremos la salida para poder recuperar Honduras. Lamentable que nos encontramos en esa cúspide de la criminalidad del crimen organizado en nuestro país y es el momento de que los verdaderos hondureños cambiemos el destino de este país. Para el profesional del derecho, Elvin Carrillo, debe haber un relevo en la política nacional para que Honduras deje de ser tan mal vista a nivel internacional. Esta clase política, Mariela, le voy a ver contundente que vamos a llegar a los primeros tres lugares en relación con el crimen organizado, ya que pues es desde el poder, del poder político que se está llegando y permitiendo llegar a estos niveles ya de crimen organizado que son intolerables, insostenibles para la sociedad hondureña. Dos puntos, un cambio en la política y dos, un cambio en los políticos. Por consiguiente, desde ahí, desde la creación y del regreso a la institucionalidad podemos decir de que podría darse un cambio a favor y salir de ese top ten. Es lamentable que en lo malo sobresalgamos y por consiguiente es oportuno ya un cambio generacional en la clase política, en todas las instituciones, para efectos de pretender rescatar y recuperar nuestro país. Finalmente, para el abogado Leonel Núñez, la información otorgada a ese regulador del crimen es dada por ONGs que buscan dañar más la imagen de Honduras. Creo que existen organizaciones o ONGs en el país que se dedican siempre, desgraciadamente, a hablar mal del mismo. Creo que el hecho de estar mandando mala información a nivel internacional para que estemos en este tipo de puntaje, en vez de traer una inversión al país, lo que viene es alejarla. En vez de traer confianza hacia el país, lo que hace es traer desconfianza. Creo que como país, los hondureños que vivimos aquí y extranjeros que han venido al país, pueden manifestar que no es cierto. Que si bien es cierto existe delincuencia en el país, pero como en cualquier otro país. Si bien es cierto existen organizaciones criminales que son multinacionales, multi internacionales, no son enfocadas aquí en el país. Por lo tanto, creo que ese tipo de información mal manejada, si bien es cierto, no nos llena de orgullo, pero tampoco podemos nosotras aseverar que sea cierto. Los hondureños debemos confiar en nosotros mismos y esperamos de que este tipo de organizaciones o ONG que dan información, den información que sea verídica, confiable y sobre todo que sea comprobable. Se cree que los grupos del crimen organizado de Honduras operan en connivencia con las autoridades de todos los niveles, incluidos los cuerpos de seguridad, ministros, alcaldes, miembros del Congreso e incluso presidentes, según lo señala el documento. En cámara y edición, Franklin Amaya, para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores.